Estamos entonces, el día de hoy, estamos ya grabando. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, espero que en este ratito que vamos a pasar juntos ahorita, poderles explicar un tema que, bueno, ahonda un poquito en algunas cosas técnicas y no siempre se comprende bien, ¿ok? En ese sentido, por favor, no tengan ningún tipo de inconveniente de interrumpirme abriendo el micrófono. No los puedo ver en el chat, si escriben en el chat, me paran en cualquier momento y me digan, bueno, explícamelo de nuevo porque eso no lo entendí. Yo lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, pero es algo que es muy importante que ustedes conozcan por dos motivos. Primero, porque en estos tiempos que corren, el hecho de que sigamos firmando de manera manuscrita verdaderamente es obsoleto desde un punto de vista práctico. Conlleva una serie de costos muy importantes para todas las instituciones o empresas con las cuales intercambiamos nuestras firmas y es inseguro, fundamentalmente es muy inseguro. Confiamos en ello porque es lo que toda la vida hemos utilizado, ¿sí? Pero en realidad hacemos un uso verdaderamente, ¿qué? En base a la confianza o, bueno, que si hay un problema yo voy a poder acudir a algún tipo de ente fiscalizador, judicial, para protestar ante una suplantación de identidad. Que es básicamente lo que sucede cuando se le plagia la firma a alguien, ¿verdad? La firma electrónica tiene características que la hacen infinitamente mucho más segura, ¿sí? Entonces, solo por ese hecho verdaderamente el tema es apropiado y en la actualidad que ya la firma en El Salvador está completamente legalizada y es perfectamente posible usarla, aunque todavía en la práctica falta un pelín, ¿ok? Ya lo vamos a ver ahorita. Verdaderamente es algo necesario y espero que ya se ponga en funcionamiento en la práctica a gran escala de aquí a poquito. También es relevante el asunto en la medida en que los sistemas informáticos en salud y particularmente el expediente clínico electrónico, que es a lo que nos trae aquí, utilizan o deberían utilizar este mecanismo de identificación de la persona física que está interactuando con el sistema para garantizarle a la persona usuaria, paciente atendido, que toda la información que se está generando en esa consulta o a partir de esa consulta queda perfectamente custodiada, guardada y asociada al personal sanitario que realizó esa atención sin ningún tipo de obstáculo ni de rechazo posterior en caso de que haya algún tipo de denuncia, etc. Entonces, los expedientes clínicos electrónicos definitivamente deberían utilizar este mecanismo. Ahora bien, antes de que comencemos, sí creo que es conveniente hacerles una salvedad. Todavía la firma electrónica, tal como se debería usar y lo vamos a ver a continuación, no está plenamente implementada en el Salvador. Y aunque algunas herramientas informáticas de expediente clínico electrónico como el SIAP utilizan ya la firma electrónica, una firma electrónica, una firma electrónica para poder acceder al sistema, en realidad esa firma electrónica todavía no es totalmente confiable y lo vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué se usa? Bueno, pues porque es más seguro que un usuario y una contraseña, es mucho menos plagiable, ¿ok? Pero el hecho de que se esté utilizando ese mecanismo o incluso aunque no se usara firma electrónica no completamente válida, sino que se usara el usuario y la contraseña, por favor, siempre conserven en su memoria que el expediente clínico electrónico no depende exclusivamente o estrictamente del uso de firma electrónica, ¿ok? En la norma técnica que vimos el otro día, en ningún momento se dice que solamente puede ser válido un expediente clínico electrónico si se utiliza la firma electrónica para entrar al sistema o para firmar los documentos que eventualmente se pueden obtener a partir del expediente clínico electrónico como la atención, la consulta, las recetas, etc. Como pudieron ver, en ningún momento se hace esa asociación y eso fue a propósito, ¿sí? Lo que sí se dice en la norma técnica es que la herramienta de expediente clínico electrónico tiene que garantizar la integridad, autenticidad y conservación del expediente clínico, o sea, de los datos que están ahí. Si tienes otro mecanismo que es capaz de ofrecer esas garantías, entonces el expediente clínico electrónico está plenamente autorizado, ¿ok? O sea, que nadie les pueda decir, no, es que esa herramienta no usa firma electrónica o la firma electrónica todavía no está completamente implementada y por tanto esa herramienta es ilegal. No, 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 la norma técnica lo permite, ¿ok? Y se hizo a propósito porque la ley de firma electrónica iba muy lento. Y ahora vamos a ver qué tan lento. Bien, antes de empezar con las explicaciones de los conceptos, sí voy a presentarles un par de cositas de la ley y de su reforma, que es muy reciente, ¿ok? La ley de firma electrónica tiene dos artículos muy relevantes. En primer lugar, vamos a ver, es la 30 y... Este, el artículo número 30, ¿ok? Lo voy a leer porque es importante, están viendo, ¿verdad? La presentación, están viendo el PDF. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, lo estamos viendo. Y se ve, ingeniero. Gracias, muy amables. El artículo dice que en aquellos casos en que los funcionarios o empleados del Estado, aquí estamos hablando, por supuesto, de cualquier doctor, doctora, enfermero, enfermera, que está usando un expediente clínico electrónico, ¿verdad? De las instituciones públicas, eso sí. Que expidan documentos o realicen actos administrativos. Un acto administrativo, el hecho de dar consulta, el hecho de abrir un expediente y crear la hoja de identificación del paciente, el hecho de expedir una receta y proporcionarle medicamentos a una persona, es un acto administrativo, ¿ok? Y está sujeto a toda la normativa administrativa que existe. Entre ellas, la ley de firma electrónica. En la que se otorguen derechos, sancionen o constituyan información confidencial, y aquí está el truco. Información confidencial. Ese pedacito, chiquitito, ahí les tengo que confesar que fui yo el que lo puso en la ley. Porque querían aprobar este artículo y se escapaba completamente lo que era el expediente clínico que se conforma en una herramienta informática. Si queremos utilizar la firma electrónica, y tiene que ser certificada, y ahora vamos a ver la diferencia entre la firma electrónica simple y la certificada, teníamos que asociar a qué elemento le íbamos a aplicar la firma. Entonces, si los funcionarios están utilizando alguna herramienta informática para producir información confidencial, y por la ley de acceso a la información pública, los datos, archivos médicos, archivos clínicos, archivos médicos, creo que dice la ley, lo son, entonces, debo usar firma electrónica certificada. En este caso, el proveedor de servicios de certificación consignará el certificado de la calidad con la que se firma electrónicamente y límites de competencia. Gracias a ese artículo, podemos asegurar que un expediente clínico electrónico firmado electrónicamente es perfectamente legal, además de lo que dice la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico. Pero en este artículo, la firma electrónica de alguna manera queda concretada y se dice que tiene que ser certificada, porque la firma electrónica simple no es suficiente y ahora lo vamos a ver por qué. Muy bien. En el artículo 24 es donde se afirma por qué se utiliza esta firma y es por el efecto jurídico probatorio. A nosotros y nosotras nos interesa que el expediente clínico firmado digitalmente, firmado electrónicamente, tenga validez jurídica, no es un documento cualquiera. Siempre hay muchas posibilidades de que haya algún tipo de controversia con la persona atendida o con sus familiares y puede llegarse a dar el caso de que tenga que haber un juicio. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que esté firmada electrónicamente de manera certificada, certificada, de nuevo insisto, tendrá igual validez y los mismos efectos jurídicos probatorios que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en un documento o mensaje de datos electrónicos. ¿Ok? O sea, ahí es donde se le da la idea en potencia a la firma que se realiza de manera manuscrita. En el caso del personal de salud, además, si no estoy mal, es el código de salud el que lo expresa, el Consejo Superior de Salud Pública conforma las juntas de vigilancia y ellas a su vez tienen una reglamentación en la cual piden al personal profesional de sanitarios, las diferentes juntas de vigilancia, el registro de unos sellos de ULE con los cuales se le da una garantía en principio adicional a esa firma manuscrita. O sea, que todo lo que va a un expediente físico va firmado de puño y letra y sellado. ¿Sí? Esa enfermera, esa doctor, doctora, etcétera, etcétera. Técnicos igual. Entonces, con la firma electrónica se le da igual peso, igual valor probatorio, igual valor jurídico a lo que podría estar siendo firmado de manera manuscrita y luego posteriormente sellado con el sellito. ¿De acuerdo? Pero eso sí, la firma debe ser certificada, que ese certificado es el equivalente al sellito, ¿ok? Para que no haya ningún tipo de posibilidad de que alguien diga si alguien se inventó la firma. No, 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 no. Es una firma electrónica certificada y vamos a ver un ejemplito. Hay otro punto importante que es relevante por la reforma que se ha hecho a la ley recientemente. El artículo 32 no tiene que ver tanto con la cuestión sanitaria pero se tiene que ver con su utilización como ciudadanos y ciudadanas ante el órgano ejecutivo o cualquier organismo del Estado. La interacción electrónica entre los administrados, o sea, cualquier ciudadano o ciudadana y cualquier funcionario o funcionaria pública. Por ejemplo, cuando nosotros queremos enviarle por correo electrónico un formulario para cualquier cosa, ¿sí? En este momento, esto que estamos viendo ahorita en la pantalla es la ley tal como se aprobó en el 2015 y dice que los administrados se pueden dirigir a los funcionarios firmando documentos con firma electrónica certificada, ¿ok? Pero, cierro por acá, esta es la reforma de la ley. Las dos están ahí colgadas en la página web del curso. Hay una pequeña reformita por aquí que cambia eso y que tiene una implicación como vamos a ver dentro de un momento. ¿Ok? Este, el artículo 30, como ven, no cambia nada. Esta parte que es la que nos interesaba todo perfectamente sigue igual. Aquí está, reformas en el artículo 32 y dice aquí que los administrados se pueden comunicar y enviar documentación firmada pero también incluyen la firma electrónica simple. Eso tiene una serie de implicaciones. Quiero que se lo queden en la memoria ahora que veamos los diferentes tipos de firma. ¿Ok? Cambia sustancialmente el hecho de que el Estado no me pida a mí más que la firma electrónica simple. Y ahora sí, comenzamos con la presentación. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Chévere. Muy bien. Para comprender qué es una firma electrónica necesitamos antes meternos un poquito en algunos conceptos más genéricos. ¿Ok? El primer concepto es el cifrado. ¿Qué es cifrado? Bueno, es un algoritmo, es un método que permite transformar un mensaje, cualquier cosa que yo haya escrito, incluso también hay cifrados para voz, de tal forma que este mensaje se pueda transmitir a otra persona pero nadie en el camino pueda saber qué dice. ¿Sí? Solamente la persona que lo recibe debe tener la forma de deshacer ese mecanismo para entender qué es lo que yo quería decirle. Por ejemplo, un mensaje como ese, vamos a tomar un café por ahí, yo no quiero que lo sepa nadie más, solo quiero que lo sepa la persona a la que yo le estoy dirigiendo este mensaje que es una tontería. Aquí, cuando descarguen la presentación pueden ver que hay un enlace para que ustedes prueben esa metodología que es una metodología muy común en el ámbito informática que se llama Base64 con la cual yo puedo agarrar este texto que pone vamos a tomar café en el Crafters a las 4pm utilizo el algoritmo Base64 y eso se transforma en este chorizo de letras y números. Cualquier persona que vea esto no va a entender nada. Nadie lo entendería. Nosotros que ya sabemos cómo se miran las cadenas de letras y números cuando se utiliza el algoritmo Base64 si yo veo una cadena de este tipo yo ya sé que alguien está usando Base64 o un método parecido y puedo intentar hacer cifrado inverso para ver si lo descifro. Pero si quieren jugar un rato se pueden utilizar el mecanismo de cifra de Base64 y poner cualquier mensaje y van a ver que es chido. Ese mensaje se envía a través de cualquier medio pero en este momento obviamente estamos hablando de internet que es como se envían mensajes en el tiempo actual ¿verdad? Y por supuesto cualquier persona lo podría ver en principio ¿sí? Pero no saben qué dice está completamente cifrado ¿de acuerdo? Se encriptó tienen que saber con qué lo encripté para poder descifrarlo. Cuando ese mensaje llega a su destino yo ya me puse de acuerdo con quién recibió el mensaje por supuesto entonces él o ella lo puede descifrar aquí tienen otro enlacito para que tengan la reversa ¿verdad? Y a partir de este montón de letras y números podemos obtener el mensaje original ¿sí? ¿alguna duda con respecto a esto? ¿sí? ¿no? ¿todo bien? Todo bien comprensible Perfecto muy bien Este tipo de cifrado se llama cifrado simétrico ¿ok? Porque solamente existe una llave para cifrar y descifrar la misma llave que yo utilicé en este caso se llamaba bases 64 para hacer que el mensaje de texto se convirtiera en un montón de letras y números es la misma que yo tengo que utilizar para sacar de esas letras y números el mensaje original si se acuerdan bueno yo por lo menos en el instituto en la escuela utilicé muchas veces no muchas pero algunas con alguna persona que me interesaba mandarle algún mensajito y para bromear y para hacer chiste ¿verdad? le quería mandar yo siempre un mensajito y le pedí a algunos compañeros y compañeras que estaban en el camino de los pupitres que me pasaran el mensaje pero ¿qué es lo que se hace en esos casos? obviamente no le pones el mensaje te quiero mucho mi amor ¿verdad? así pelado porque no quieres que se entere lo cifras de alguna manera eso es lo más divertido ¿verdad? entonces tú le pasas el mensaje cifrado y las personas se encargan de irlos pasando sin darse cuenta ¿qué utilizo para eso? pues esa misma metodología por ejemplo aquí en este caso se está usando un método de cifrado antiquísimo se usaba en tiempos de los romanos que es un traslado de letras ¿verdad? si yo escribo una P entonces retrocedo tres letras en el abecedario y eso es lo que quiero poner una M ¿verdad? en este caso por ejemplo la P se transforma en una M y así entonces claro este tipo de cifrado es la cosa más insegura y descifrable del mundo ¿verdad? alguien se pone ahí a hacer combinaciones con el alfabeto hasta que encuentra aquí está la clave y te chambrea todos los mensajes ¿verdad? la ventaja de eso es que este tipo de cifrado es facilísimo de usar ¿sí? obviamente no el algoritmo este es súper inseguro pero el de base 64 por ejemplo es mucho más seguro que eso ¿verdad? la distribución de la clave es sencillísima bueno te pones de acuerdo con la persona mira te lo voy a mandar encriptado con tal algoritmo chao te lo mando el mensaje y se acabó pero el problema es que es muy inseguro no tanto por el método con lo que yo cifre o descifre el mensaje que puede ser súper robusto y complicadísimo y generarme un mensaje súper endiablado ¿verdad? el problema es que si alguien descubre cuál es el mecanismo por el cual yo encripté los mensajes porque por ejemplo se puso a escuchar la conversación que yo tenía para ponerme de acuerdo con esa persona o por ejemplo lo que pasó en la segunda guerra mundial Turing que era un científico inglés se puso a hacer una serie de metodologías de mecanismos de matemáticos muy complejos hasta que consiguió romper la clave de encriptación de los mensajes que los nazis utilizaban para señalar los lugares donde iban a tirar bombas y gracias a eso se ganó la guerra entre otras cosas por el lado europeo en el lado americano contra los japoneses ya sabemos que fueron las bombas atómicas ¿verdad? pero lo que fue el cambio del gane de los aliados en Europa se debió en una gran medida a ese descifrado que se hizo con la máquina Enigma se llamaba era una computadora obviamente nada que ver con las computadoras actuales pero que eran capaces de descifrar los mensajes alemanes entonces esos métodos se pueden atacar de manera muy sencilla o bien por espionaje ingeniería social que es hacer mi amigo de alguien para que me suelte algún truco alguna pista sobre el mecanismo de descifrado o a base de una metodología de fuerza bruta ¿ok? otra dificultad que les pongo en la diapositiva es que si las dos personas están distantes no hay forma de que se pongan juntos y en secreto le diga este es el método que vamos a usar no puede de alguna manera van a tener que utilizar un canal inseguro para ponerse de acuerdo y en ese momento ya pueden estar expuestos a que se lo chambreen los mensajes ¿ok? por eso no se usa en firma electrónica el cifrado simátrico se usa lo que vamos a ver a continuación ¿alguna duda? ¿todo bien? ¿sí? no hay observaciones en el cifrado asimétrico se utilizan dos claves importante dos claves una que se llama clave pública y otra que se llama clave privada ¿ok? en este dibujito podemos ver que esta persona que está en el centro de la diapositiva le va a compartir la llave pública a la persona B por decirlo así que está en el otro extremo ¿ok? lo va a hacer porque quiere que esta persona B le envíe mensajes a él y que solamente él los pueda descifrar ¿ok? o sea él le está mandando una llave para que esta persona le pueda devolver mensajes encriptados ¿ok? en este caso la persona agarra el mensaje que quiera mandar un correo electrónico por ejemplo utilizando la llave pública de la persona destinataria del mensaje lo cifra y cuando llega el mensaje a la persona destinataria él o ella tiene la otra parte de la llave que se llama llave privada para poder descifrar este mensaje ¿ok? así es como funciona el mecanismo de llave pública y llave privada ¿ok? es una de las utilidades de la llave pública y la llave privada que es cifrar mensajes para que la persona solo lo entienda ese mensaje fue encriptado como les digo utilizando la llave pública ¿ok? no importa cuántas personas tengan la llave pública lo que importa es que yo tengo mi llave privada ¿ok? esta llave privada la debo custodiar al máximo ¿sí? esta vez esto tiene una gran ventaja si aquí en medio bueno tiene una gran ventaja y también una posibilidad de ataque que ya les voy a contar como es yo puedo mandarle la llave pública ¿ok? a las personas a diferentes personas y esas personas van a poder mandarme después mensajes cifrados y yo los voy a poder desencriptar sin ningún problema las claves son más grandes ¿sí? y el método el método es un poquito más como difusito ¿verdad? ya no es tan fácil como yo agarro el mensaje solo me pongo de acuerdo con alguien de cómo voy a encriptar y ya está sino que tengo que saber que hay dos claves y que solo comparto la pública ¿de acuerdo? pero en este momento tampoco es que eso digamos que es una cuestión vamos de ciencia nuclear ¿verdad? es una cuestión solo de saber esas dos cosas que yo la clave privada la tengo que mantener bajo control todo el rato y bueno pues que ocupa más tamaño pues sí pero ahora mismo ya no es algo como relevante que los mensajes sean un poco más grandes después de haber sido cifrados ¿verdad? ahora tienen solo un pequeño problema que es este y es lo que se denomina ataque de hombre en el medio ¿ok? ¿qué puede que sucede si esta persona cuando envía a la persona B la llave pública hay alguien por ahí en medio escuchando y reemplaza la llave pública original por una llave pública diferente en ese caso esta persona va a encriptar el mensaje con la llave pública que no es ¿ok? esta persona que está en medio puede deshacer esa encriptación y reenviar el mensaje utilizando la llave pública de verdad pero enterarse del mensaje encriptado ¿ok? eso se llama man in the middle attack o ataque de hombre en el medio ¿cómo se puede evitar que sucedan ese tipo de ataques? se evita mediante la comprobación de la huella digital es decir de alguna manera tú te intercambias normalmente con QR o algún tipo de cadena de texto tu huella como un extracto de la firma en la que tú dices si efectivamente esta llave pública que me han mandado tiene la huella que yo estoy viendo a lo mejor la estoy viendo en la pantalla porque la otra persona está distante ¿verdad? entonces me está enseñando la huella digital entre comillas huella digital ¿verdad? estoy viendo la que tiene la llave pública que me envió y digo sí efectivamente esa es y no me han hecho trueque ¿de acuerdo? así que tampoco es que digamos que el ataque de hombre en el medio sea muy frecuente ni sea muy posible realmente es algo que hay que sofisticarlo mucho para que se pueda se pueda dar ¿para qué? entonces todo esto del cifrado ¿para qué? ¿sí? apliquémoslo a la práctica el caso de uso que hemos visto actualmente es el de cifrar un mensaje con la llave pública para que el destinatario con su llave privada lo pueda descifrar y saber que le quieren decir de manera segura ¿ok? ese es el primer caso de uso ¿lo tenemos claro todos y todas? confírmenme por favor Ingeniero o sea que esto se se asemeja a lo que es el uso de la wallet con el bitcoin no no es diferente sí y le voy a explicar si quieren hablamos de firma de las implicaciones de la criptografía y el bitcoin dentro de un ratito ok dejemos esa pregunta porque es muy relevante sobre todo por el bueno yo expreso mi opinión muy crítica al respecto el nefasto advenimiento de la ley del bitcoin ok lo vamos a ver al final de la clase y les explicaré por qué realmente en mi opinión es algo que no debería estarse haciendo ¿sí? y no tanto por la cuestión de la criptografía sino más bien por las implicaciones económicas que va a tener y sobre todo y les explicaré cómo a priori porque no se sabe a estas alturas a menos de nueve días de que eso entre en vigor nadie sabe cómo va a funcionar técnicamente esa es la crítica más dura que tenemos ok pero les voy a explicar luego cómo es el tema del cifrado para que alguien me pueda enviar mensajes y yo los descifre clarísimo ¿sí? ¿todo bien? yo creo que quizás una forma que todos de alguna manera lo hemos visto aunque tal vez no lo comprendamos mucho es con Whatsapp y el cifrado de punto a punto en esencia lo que busca Whatsapp es que en el medio o sea como decía el del hombre de ataque en el medio cuando se está transmitiendo el mensajito de Whatsapp de un dispositivo al otro no haya alguien en medio que pueda capturar el mensaje y enterarse de la información que se transmite a través del mensaje entonces el cifrado es eso poder ocultar entre comillas el mensaje para que lo reciba a quien va destinatado y que en medio nadie más se entere de su contenido bien efectivamente ahí se da un intercambio de claves entre los dispositivos entre las cuentas cuando ustedes establecen por primera vez una conversación a través de Whatsapp Signal Telegram cualquiera de los servicios de mensajería y Santania con otra persona y la otra persona le responde le sale un mensajito y le dice esta conversación o este chat ha sido encriptado de extremo a extremo que quiere decir que los mensajes que yo le escribo a esa persona son cifrados con una clave que esa persona va a poder saber y los que él me escriba los van a cifrar con una clave que yo voy a saber y de vez en cuando con la persona cambia de dispositivo te sale un mensaje la clave de la persona ha cambiado y entonces se vuelve a hacer el intercambio de acuerdo entonces efectivamente eso es un cifrado a partir de dos claves pero no está basado específicamente en llave pública y llave privada pero el concepto es exactamente ese encriptar para que la gente que hospeda los servidores de Whatsapp nadie le pueda destripar supuestamente los mensajes que eventualmente están guardando mientras se transmiten de un lado al otro ok de todas maneras Whatsapp y Whatsapp y Telegram y demás no son precisamente las mensajerías más seguras las mejores las mejores probablemente signan para eso pero bueno gracias por el por el aporte porque efectivamente es un caso similar al que estamos planteando pero el uso que nos interesa más es el que les voy a explicar ahorita hasta ahora las personas a las que yo le había mandado la clave pública podían cifrar los mensajes que me querían enviar con mi clave pública y yo con mi clave privada la podía descifrar ¿sí? ese era el caso pero yo puedo hacerlo al revés yo puedo encriptarle un mensaje con mi clave privada y agregarle al mensaje mi clave pública ¿sí? eso sé que qué significa que la persona que recibe el mensaje encriptado y la llave pública tiene la manera de desencriptar el mensaje pero no solamente eso también puede saber que efectivamente ese mensaje provino de mí porque en la en ese al desencriptarlo solamente yo con mi clave privada lo pude hacer ¿sí? la clave pública solo sirve para una clave privada y viceversa entonces de esa manera yo puedo asegurar al destinatario del mensaje que el mensaje fui yo el que lo firmó ¿sí? el que tiene la clave privada correspondiente a la clave pública ¿de acuerdo? es exactamente lo mismo es la misma función que eventualmente tiene un documento que está firmado de puño y letra por mí la persona recibe el documento y ve un garabato y se cree que ese garabato le pertenece a la persona llamada Carlos Juan Martín Pérez ¿cierto o no cierto? cuando yo le mando un documento firmado con mi clave privada que pone que es de Carlos Juan Martín Pérez la persona lo recibe lo abre lo desencripta con la clave pública que viene adjunta y dice ah mira este documento está firmado por Carlos Juan Martín Pérez el punto crítico es ¿y será realmente Carlos Juan Martín Pérez el dueño Carlos Juan Martín Pérez la persona física el dueño de esta clave ahí está el kit de la cuestión ¿verdad? por ahora creámonos que eso es así pero vamos a ver que para poder confiar en eso se necesita la certificación de la firma ¿ok? pero en este momento esto es lo importante de la firma electrónica desde el punto de vista de su uso en la práctica ¿ok? lo bueno es que no solamente pueden verse puede verse quien lo firmó por lo menos los datos que vengan en esa firma sino que además se puede asegurar que nadie pudo alterar el mensaje porque cuando uno firma un mensaje ese mensaje queda completamente tergiversado queda hecho un puño de letras y números que nadie puede deshacer salvo que tenga la clave y si alguien quiere lo abre ¿verdad? pero yo tengo la clave pública porque me la mandaron también voy lo abro y veo el mensaje original y yo voy y le hago algún cambio esa persona no tiene mi clave privada solo tiene mi clave pública y sin mi clave privada no puede hacer no me puede suplantar entonces si alguien le hace algún agregado alguna alteración al documento digital sorry pero no no puede volverlo a encriptar porque no tiene mi llave privada solo la tengo yo por eso la tengo que guardar como oro en paño ¿lo entendieron? chévere listo entonces vamos a resumir un poquito ¿estamos usando en firma electrónica el cifrado es asimétrico porque es mucho más seguro que el simétrico number one ok tenemos que proteger a toda costa que alguien obtenga mi llave privada normalmente las llaves privadas están protegidas con la contraseña además ¿sí? o sea para que yo pueda usar la clave privada necesito poner la contraseña con la cual creé esa llave privada ya lo vamos a ver después en un ejemplo pero la tengo que proteger en cualquier caso porque alguien podría ponerse a hacer un ataque de fuerza bruta con la contraseña y averiguarla ¿verdad? si otras personas conocen mi llave pública lo primero es que me pueden mandar mensajes cifrados y yo los puedo descifrar utilizando mi llave privada también yo puedo cifrar mensajes con mi llave privada y enviarlos a las personas que ya tienen mi llave pública y ellos ya van a saber que ese mensaje lo hice yo y que nadie más lo alteró en el camino ¿ok? si yo conozco la llave pública de otra persona obviamente yo puedo decodificar los mensajes que él haya cifrado con su llave privada y sé que no se ha alterado y lo mismo yo puedo cifrar un mensaje y enviárselo de vuelta para que lo pueda descifrar sin problemas justo el revés ¿ok? es en resumen todo lo que yo puedo hacer con una clave pública y una clave privada es decir con cifrado asimétrico ¿ok? muy bien vemos unas características de para ponerlo en práctica ¿qué características tiene actualmente la firma hológrafa o manuscrita? la firma que yo hago con un bolígrafo los documentos firmados holográficamente tienen tres cualidades jurídicas imprescindibles en las cuales confiamos a ciegas digo por eso tiene ese asterisco confío en que es así ¿ok? primer punto primera primera característica cuando yo veo un documento firmado por ejemplo se hace una licitación pública y ahí van todos los miembros de la comisión evaluadora de ofertas y se sientan y a lo mejor es un tocho así de papeles y se ponen a firmar cada paginita de la adjudicación por poner un ejemplo ¿ok? o yo voy a contratar un servicio privado y me hacen firmar una serie de documentos y yo voy y firmo y el funcionario de turno que está ahí funcionario el empleado que atiende mi solicitud ve la firma y muchas veces ni te piden el DUI para comprobar si la firma es real tú te puedes inventar ahí cualquier garabato y ya y se lo creen por ejemplo eso no sucede en un banco ¿y saben por qué no sucede en un banco? por lo mismo que ahora mismo el tema del Bitcoin tiene problemillas ahí los bancos tienen unas regulaciones específicas que se llaman Know Your Client KYZ y eso significa que están obligados a verificar la identidad de sus clientes al máximo de hecho parte de los problemas que le dan alas a esta idea loca de implementar billeteras digitales es que los bancos son muy estrictos a la hora de pedirle a la gente atestados que garanticen su persona te piden no solamente te piden el DUI y el NIT te piden que lleves hasta facturas de servicios ¿ok? de todo y Dios guarde lleves un montón de plata en la mano eso entonces ya inmediatamente sospechan de que estás intentando hacer algún tipo de mecanismo de lavado de dinero en el caso de la firma manuscrita pues hay muchas situaciones donde la gente confía en ella y ya si esa es la firma de esa persona pero si no confías en ella ¿cómo puedes hacer? cuando hay cualquier tipo de controversia que llega a nivel judicial se tiene que hacer un peritaje es decir el juez la jueza ordena que se aporten otros documentos por supuesto el documento de identidad para corroborar que esa firma que consta en el documento que es objeto del liticio efectivamente es la de esa persona y los peritos o las peritos tienen que agarrar las firmas y comprobar un montón de detalles no solamente la forma la presión con la que se hace en cada trazo un solo rollo para demostrar que una firma es idéntica a otra no que es idéntica que le pertenece a la misma persona física ¿ok? otro punto que no se puede demostrar prácticamente en la vida la integridad de los documentos ¿cuántas veces? seguro que ustedes han estado participando de buena onda porque no significa que alguien lo haga de mala fe ¿verdad? en algún documento a mí me tocó en alguna ocasión por algún detalle así insignificante un documento que ya fue firmado y de repente se olvidó ponerle un punto no sé no sé qué y qué hace la gente ahí medio calcula cabalea con el con el Word con el Excel con lo que sea dónde tiene que caer el punto o el numerito no sé qué para no tener que repetir un documento que está firmado por cuatro personas por la señora ministra por el no sé quién cómo le voy a volver a sacar la firma solo por esa tontera cambiémosle aquí pongámosle allá lo vuelven a meter el documento en la impresora cabal le cae haces unas fotocopias para hacer una prueba y no cagarla con el documento original ¿verdad? típico y alteras el documento y está firmado por varias gentes con todo y los sellos ¿cómo se puede demostrar que un documento no fue alterado posteriormente a que las personas que lo suscribieron lo hicieron no hay manera fácil obviamente tienes que llegar a puntos de analizar la tinta si es de la misma impresora cosas súper sofisticadas ¿verdad? en plan CSI para ver si efectivamente los documentos fueron alterados posteriormente a las firmas autógrafas por supuesto cuando esto pasa supuestamente las personas no pueden rechazar que firmaron ¿verdad? pero eso tú lo ves todo el rato yo esa firma no la hice yo esa no es mi firma a saber quién firmó por mí sobre todo en cheques y cosas así ¿verdad? es muy complicado pero supuestamente cuando tú firmas un documento luego no puedes rechazar que lo firmaste entonces te pones a decir que te suplantaron que te hicieron un plagio de firma y suplantaron tu identidad ¿ok? con la firma electrónica es diferente pero quiero comentarles un caso que sucede demasiado frecuentemente la gente y yo incluido yo levanto la mano mea culpa ¿verdad? te mando un documento en Word o LibreOffice Writer da igual la hoja o el procesador de textos que estés usando y vos tenés por ahí un archivito de tu firma escaneada editas el documento haces la cosa ¿verdad? y le pegas la imagen y ya está firmado digitalmente para nada eso es lo peor que uno puede hacer obviamente si se hace eso con cosas que realmente no valgan mucho la pena porque es lo más fácil de alterar y de cambiar en la vida ¿verdad? o sea todo lo que son las propiedades de los documentos de Office PDF y demás salvo que sean realmente firmas digitales de verdad firmas electrónicas no hay forma de garantizar que ese documento es auténtico no hay forma de garantizar que ese documento no ha sido alterado y por supuesto por supuesto cualquier persona puede decir alguien me robó el archivo de la firma porque yo lo usé en otro momento y alguien me lo agarró me lo seleccionó lo copió lo limpió un poquillo y lo puso en otro documento y ya entonces por favor jamás vayan a hacer algo muy serio tipo firmar un contrato o algo así solamente de esta manera salvo que el mecanismo de agregar esa firma realmente sea seguro por ejemplo me tocó para la casa en la que vivo actualmente suscribir un préstamo verdad y por el tema de la pandemia dio lugar de irse a un banco estaba todo cerrado desde el punto de vista de la atención física y me mandaron un programa sin llegar a ser firma electrónica pero que hacía unos mecanismos de validación de la firma etcétera etcétera para que yo pudiera poner la firma en un documento si no llegaba a ser firma electrónica pero se le parecía demasiado bastante suficientemente confiable como para que yo supiera que no iban a agarrar mi firma en el banco y usarla para otra cosa pero es pero es peligroso yo me la jugué porque ni modo verdad pero en realidad no debería no debería usarse eso de esa manera ¿alguna duda con respecto a esto? ¿alguna inquietud? ¿alguna sugerencia? ¿todo bien? ok sigamos los documentos con firma electrónica son otra otra liga primero si están cifrados de verdad ok no es una imagencita que yo le pegué al documento sino que tienen realmente ese mecanismo de cifrado de encriptación por medio de la clave que corresponde ok en ese caso cuando yo tengo un documento firmado electrónicamente de verdad yo puedo identificar inequívocamente a quien lo firmó siempre y cuando siempre y cuando alguien certifique alguna autoridad certifique que esa firma le pertenece a esa persona porque yo puedo crear una firma como vamos a ver dentro de un momento y ponerle cualquier nombre ok entonces tiene que haber alguien que diga esta firma efectivamente le pertenece a esta persona de acuerdo si es así entonces yo puedo garantizar la autenticidad si el documento está firmado electrónicamente como es un mensaje cifrado aunque lo puedan descifrar como no tienen la clave privada les expliqué anteriormente nadie puede alterarlo y volverlo a firmar así que el documento está íntegro es íntegro nadie lo pudo alterar ok por supuesto una vez que un documento ha sido firmado electrónicamente la persona que lo firmó no puede repudiarlo no puede decir no yo no fui esa no es mi firma sino que no tiene más remedio que aceptar que efectivamente la firma le pertenece por eso es muy importante como les contaba anteriormente que nadie que alguien pierda la llave privada y es por eso que normalmente las llaves privadas no se guardan en archivitos normales en la computadora sino que generalmente se utilizan una serie de dispositivos externos y la firma está guardada a veces son como USB como ven ahí ese es un token que tiene una firma privada o también en el documento de identidad de en un chip ok creo que por aquí quiero ver como yo soy españolito de origen aquí tengo ven este lector ese es el lector en su USB se conecta a la computadora y quiero ver si tengo por aquí mi DUI no se llama DUI se llama DNI para enseñárselo aquí está ese es el equivalente del DUI en España el DUI es más bonito por cierto esta está como la foto en blanco y negro feísima y toda la onda pero que tiene de ventaja el chip aquí dentro está mi firma electrónica española cuando yo quiero usarla ya expiró certificado porque como yo a España no voy para nada no me interesa en absoluto pues cuando funcionaba yo solo conectaba el chunchito tuve que instalar unas cuantas cosas no es que fuera así así nomás de fácil ¿verdad? y cuando yo quería autenticarme con algún portal del gobierno español cosas de Hacienda o alguna cosa así insertaba mi carnet y el navegador automáticamente reconocía mi identidad y me dejaba pasar ¿sí? obviamente yo tengo mucho cuidado para que no se me pierda esto el aparatito se compra no vale ni 10 dólares o 12 o así pero el carnet sí en todas las allí el equivalente al DUI el DNI lo lo entregan en las oficinas de la policía la policía nacional y en todas esas instalaciones de la policía nacional donde donde se entrega este carnet hay unas máquinas que permiten meterlo y ponerle la clave ¿sí? y renovar los certificados que garantizan la identidad de la persona ¿de acuerdo? así es como funciona en general en muchas partes del mundo por ejemplo aquí en Costa Rica yo vivo en Costa Rica actualmente la firma electrónica no la da la policía sino que la da la dan los bancos autorizados por medio del banco central de Costa Rica ¿sí? entonces tú tienes que solicitar una cita y te dan exactamente lo mismo un carnecito con un chip y un lectorcito si lo quieres pagar si no tienes tú el tuyo ¿ok? pero siempre hay una institución que se encarga de hacer eso en El Salvador todavía eso no está habilitado al público hace apenas unos meses lo vamos a ver ahora en su momento se autorizó a la primera empresa a expedir firmas electrónicas en El Salvador muy bien el primer uno de los conceptos también más relevantes que tienen que tener claros es el hecho de que debe haber una autoridad certificadora es decir es la entidad que le confiere validez a esa asociación que hay entre las personas físicas o jurídicas y sus firmas electrónicas ¿ok? muchas veces esas autoridades certificadoras para atender al público delegan esa responsabilidad en instituciones privadas o públicas por el momento en El Salvador hay una privada que puede hacer eso todavía no hay ninguna institución pública que cumpla o que haya hecho la solicitud de poder emitir certificaciones de firmas ¿ok? luego están esos proveedores que pueden ser como les decía públicos o privados ¿ok? lo normal es que en el país haya de los dos ¿de acuerdo? de hecho lo ideal sería bueno esta es una opinión muy personal que el RNPN deje de subcontratar los servicios de expedición del documento único de identificación a Mulbauer o a quien sea se encargue de la expedición de ese documento y por supuesto que integre dentro del documento único de identidad el chip que tenga la firma electrónica de las personas naturales y en el caso de las personas jurídicas pues perfectamente lo puede hacer el Ministerio de Hacienda reemplazando esa estupidez del NIT ¿sí? y poniendo un equivalente del documento ¿ok? así es como debería suceder en El Salvador y llegará el momento en el que así sea espero yo mientras tanto pues bueno ahora mismo hay una empresa que se encarga de hacerlo ya es legal porque la ley está aprobada y el reglamento tendrán que reformar el reglamento de acuerdo a las reformas de la ley que hemos visto ¿ok? pero cuando esté ese reglamento ya de nuevo reformado ya la firma electrónica se podrá usar por cualquier persona ¿sí? muy bien la firma electrónica simple es apenas una llave pública y una llave privada ¿sí? y lo más que podemos obtener de ella es la persona que dice ser que está ahí en la clave grabada pero no podemos garantizar que es efectivamente la persona física propietaria de esa firma ¿ok? yo puedo en ese sentido con la firma electrónica simple puedo suplantar identidades por eso ¿se acuerdan cuando vimos la reforma de la ley que vimos que decía ahí que los ciudadanos los administrados creo que pone pueden dirigirse a los funcionarios con firma electrónica simple entonces uno piensa cuela entonces cualquier persona va a poder enviar en mi nombre con una firma que ponga mi nombre un documento al gobierno a priori así sería veremos qué pasa en el reglamento probablemente en el reglamento lo que van a decir es si se usa firma electrónica simple usted tiene que haber remitido previamente y con su identificación a la institución con la que se quiere comunicar su llave pública y ahí van a verificar que efectivamente es usted es decir la llave pública que le corresponde a usted va a tener que ser guardada en un repositorio de llaves en el cual habrá habido una autentificación previa en ese sentido probablemente lo que querían lograr agregando la firma electrónica simple para las comunicaciones probablemente no será fácil de implementar si quieren que sea seguro ok la firma certificada es diferente porque ahí sí ya hay una autoridad que validó documento de identificación en frente que esa firma electrónica le pertenece a esa persona física si se identificó con un DUI o jurídica si utilizó los documentos que corresponden a una empresa o una institución pública ok y ahí sí ya se puede identificar realmente al firmante del mensaje y obviamente cuando eso se hace está obligatoriamente vinculado a la identificación no hay forma de repudiar lo que yo firme con firma electrónica certificada por eso el expediente electrónico el expediente clínico electrónico debe hacerse con firma electrónica certificada hay que asegurar que esos documentos que corresponden con la información confidencial de un paciente están firmados por alguien que luego no va a poder cambiar o repudiar su firma electrónica ok y por supuesto un juez o la fiscalía va a poder decir así si aquí en este documento pone que fue firmado por Carlos Juan Martín Pérez efectivamente fue Carlos Juan Martín Pérez y no otra persona que dijo ser esta ok por supuesto la firma electrónica certificada supone que esa firma está bajo tu exclusivo control cuando a ti te dan la firma ya certificada te hacen obviamente un documento que queda guardado en el cual tú te comprometes a mantener bajo custodia tu firma para que no te suplanten y si te suplantan es tu problema ¿sí? o sea a todos los efectos aquí es donde voy a hacer un inciso con el Bitcoin el Bitcoin no es nada ¿sí? es un invento no tiene ningún tipo de base real alguien lo crea los mineros lo crean y quienes los guardan los guardan asociados a una firma electrónica o a un certificado de firma ¿ok? normalmente lo que se sugiere lo que plantean los creyentes del Bitcoin es que tú en tu billetera tengas tu llave privada tú la guardas entonces tu Bitcoin está cifrado con tu llave privada si alguien te roba la llave privada se queda con tu Bitcoin ¿sí? si tú pierdes tu llave privada perdiste tu Bitcoin no hay forma de recuperar no hay un banco al que ir a decir mira que alguien me pagó con mi tarjeta y revertime ese pago no se puede te huevearon el Bitcoin te lo huevearon porque te quitaron la llave privada quien tiene la llave tiene el dinero ¿ok? ¿qué se hace? ¿qué se hace? para mitigar un poco esa problemática se delega las personas delegan en empresas o instituciones el manejo de sus llaves se llaman billeteras custodiadas es decir todos sospechamos no lo sabemos porque el gobierno se ha cuidado mucho para bien o para mal de dar esa información suponemos que Chivo Wallet es una billetera custodiada ¿y quién guarda las llaves privadas? el gobierno ¿ok? entonces tu dinero que tengas en Chivo Wallet no lo tienes tú lo tiene el gobierno si el gobierno tiene un problema en su infraestructura y pierde y pierde tu llave te pierdió el dinero irrecuperable entonces delicadito ¿verdad? vamos a ver no sabemos cómo va a funcionar realmente Chivo Wallet pero todo todo el mundo supone que va a ser una billetera custodiada porque no la gente en general no va a saber proteger realmente sus llaves privadas en sus billeteras si fueran no custodiadas ¿ok? muy bien en El Salvador ¿cuál es la historia la peripecia de esta de esta ley? realmente bueno yo pongo ese meme porque de plano ha sido un camino tan tan largo tan tortuoso tan difícil para algo que tiene sus implicaciones y hace falta hacer una inversión grande ¿verdad? pero de plano o sea que haya tenido hayamos tenido que esperar los salvadoreños y las salvadoreñas hasta el 2021 para poder tener por lo menos autorizada la firma electrónica todavía ni siquiera está funcionando de verdad pero por lo menos hasta ese punto realmente da poquito de pena ¿verdad? lo que les digo del dinero que cuesta ahí lo pueden ver en el pie de página este gobierno agarró plata de Fomilenio 2 y contrató eso lo tendría se tendría que haber hecho antes ¿verdad? la unidad de firma electrónica es una dependencia del ministerio de economía y hacía falta invertir una cantidad de plata bastante grande para esa infraestructura porque tiene que tener unos mecanismos no unos mecanismos digamos donde se guarda la autoridad central la autoridad certificadora central la clave privada central imagínense la implicación que tiene la clave la clave privada del del estado ¿ok? con ella se van a partir de ella se va a poder firmar todito es la que garantiza la autenticidad de todas las demás firmas entonces hay que guardarla en un lugar así como súper secreto y lo que se hace es un derivado de esa firma para que nadie tenga acceso y tiene que estar guardado en una sala de servidores con protección electromagnética súper bueno una cosa súper sofisticada entonces eso costó un montón de plata y luego además han hecho otro contrato con esta empresa GSI para la implementación esa es la que están la que está acompañando la Secretaría de Innovación para que esto llegue a hacerse una realidad ¿ok? en total 1.68 millones del FOMILENIO 2 la primera vez que se habló de firma electrónica fue en el en el plan que era el de desarrollo de la primera gestión del FMLN y se llamaba firma digital pero eso fue como un brindis al sol o sea alguien puso ahí en ese plan de desarrollo miren los planes de desarrollo de los gobiernos del FMLN de plano o sea cosas súper bonitas y planificadas y todo y con objetivos indicadores pero ¿cuánto se hizo de eso? después a la hora de la verdad fue realmente poco y el ejemplo más patente pues es este de la firma digital ¿verdad? ahí está en el plan quinquenal pero ¿hasta qué momento se pudo llevar realmente a cabo? hasta el 26 de octubre del 2015 ¿sí? o sea cinco años después entonces para hacer una ley se tardaron cinco años no me pregunten por qué no lo sé pero las personas que estaban encargadas de eso en casa presidencial y en economía y demás por los motivos que fueran no hicieron bien su trabajo no lo hicieron de manera oportuna y consta que había mucha presión desde dentro del propio gobierno yo el primero ¿verdad? como director de tecnologías del Ministerio de Salud reclamando reclamando porque yo reclamé por escrito y a viva voz ¿qué pasa con la firma electrónica? la necesitamos para hacer el expediente clínico electrónico lo más seguro posible sí, sí, sí ya casi, ya casi nos daban paja el reglamento de la ley tardó otro año más curiosamente un año exacto más o sea que ya desde el punto de vista normativo empezó a estar vigente a partir del reglamento el 26 de octubre del 2016 pero solamente el papel ¿verdad? desde el punto de vista práctico hasta ahí me faltó una pleca hasta el mes de septiembre del 2019 se anuncia el contrato para la infraestructura ya con el nuevo gobierno y el 23 de septiembre del 2019 el MINEC esos son enlaces perdón que han salido en negrito pero son enlaces ahí es un enlace a la noticia el MINEC con la gente de la Secretaría de Innovación anuncia que por fin ya tiene la autoridad certificadora creada ¿ok? y tres días más tarde anuncian que han contratado a la empresa esa GSI para ponerlo en marcha el primer proveedor de servicios de certificación de firma se anunció el 20 de mayo o sea hace tres meses y todavía al menos hasta donde yo tengo conocimiento no hay ningún proveedor público de firma electrónica de certificación de firma electrónica ¿ok? así es como estamos en el momento presente muy bien ¿cómo funcionará? ¿cómo debería funcionar la firma electrónica a un expediente clínico electrónico? ¿sí? pues yo se lo voy a contar ese es el plan en este momento no funciona de esa manera se está usando la firma electrónica única y exclusivamente para entrar al sistema como un mecanismo más seguro para que la busque el usuario y contraseña típicos ¿ok? pero no se está usando la firma electrónica a cabalidad lo normal como debe empezar la cosa es que la autoridad certificadora raíz la unidad de firma electrónica del MINEC autorice a emitir certificados electrónicos a certificar firmas al Consejo Superior de Salud Pública y también a las instituciones proveedoras de servicios de salud primer paso ¿ok? hay una delegación de certificación luego llega a los profesionales de la salud y generan su propia firma la pueden generar ellos solitos como vamos a ver a continuación les voy a enseñar cómo se genera una firma electrónica no es la cosa así más sofisticada pero ¿qué pasa? en esa firma electrónica yo le puse mi nombre pero me pude haber equivocado pude haber puesto el nombre de Karen García y ya me lo inventé entonces eso obviamente no vale necesito ir a una institución autorizada por la unidad de firma electrónica en este caso el Consejo Superior de Salud Pública que aplica el certificado o sello electrónico a la firma por un tiempo no es para siempre ¿ok? al Consejo Superior de Salud Pública este tema le interesa muchísimo porque aquí no me van a dejar mentir quienes son doctores doctoras o están sujetos a las juntas de vigilancia la gente normalmente no paga los aranceles esos hasta que no va a votar para la nueva junta de vigilancia o sea que suelen tener así como no sus retrasos pero en este caso como tú le puedes poner una fecha de expiración obligatoria a una firma electrónica el Consejo lo va a utilizar para que la gente tenga que ir a renovar cada año y pague por supuesto esto es gratis nada entonces esto es el equivalente a lo que hacen actualmente registrando los sellos de ULE ¿sí? es exactamente igual una vez que la firma electrónica está certificada es decir el Consejo garantizó que es el doctor Manuel Asensio el que llegó allí con la firma y efectivamente la firma ponía Manuel Asensio con todos sus generales y presentó su DUI y todo lo demás a partir de ahí ya esa persona queda autorizada a ejercer la profesión todavía no hemos entrado a donde la puede ejercer en el ámbito privado la puede hacer por supuesto pero para el ámbito público falta otro toquecito más si tú quieres utilizar esa firma electrónica certificada por el Consejo para entrar al expediente clínico electrónico del Ministerio de Salud o el del Seguro Social etcétera tienes que agregarle a la firma otro certificado más que le garantice a la institución que efectivamente estás contratado contratada para hacer esa función en la institución el rato y además te lo van a poner por el periodo de tu contrato ni más ni menos eso es un mecanismo de seguridad para que nadie pueda tener un acceso indebido acuérdense que los accesos indebidos al expediente electrónico está contemplado como una violación a la seguridad del sistema o sea que caen de tres a seis años de cárcel por la ley especial de delitos informáticos entonces las instituciones obviamente no quieren ser cómplices de ese delito y van a poner ahí esta persona está contratada de tal a tal fecha y van a certificar ese periodo ok tú vas a tener que ir renovando ese certificado en tu firma cada vez que se te expire ese periodo generalmente cada año una vez que tú ya tienes tu firma doblemente certificada una para autorizar tu profesión el ejercicio de tu profesión y otra que te autoriza para hacerlo en esa institución entonces ya se puede utilizar de verdad la firma electrónica para firmar documentos del expediente clínico ¿sí? ¿qué pasa con las personas que no bueno espérame quiero ver sí a partir de ahí todas las cosas que yo haga en el expediente clínico electrónico quedan ya respaldadas súper bien por la norma técnica del expediente clínico electrónico porque lo que pedía la norma era que se garantizara la integridad que se garantizara la autenticidad y se garantizara la conservación que son los tres atributos que hemos visto de la firma electrónica usando la firma electrónica de plano queda garantizadísimo ¿verdad? si yo necesito generar esos documentos y entregarlos a una autoridad por ejemplo la fiscalía yo puedo exportarlos en pdf y el sistema va a tener un mecanismo que me va a permitir a mí seleccionar mi firma y firmar ¿sí? obviamente me va a pedir la clave con la que yo protegí la firma la clave privada ¿ok? pero ahí va a ir mi firma con todos sus certificados que es lo que les acabo de contar ¿ok? todo lo que son exportaciones y accesos quedan perfectamente protegidos y en el caso de que se quiera sacar todo un expediente lo que va a pasar es que alguien del propio establecimiento va a asumir esa responsabilidad y va a sacar todo se puede hacer que se guarden por cada consulta un pdf de la consulta un pdf firmado se puede hacer así o se puede hacer todo transaccional todo electrónico sin firmar y luego cuando se quiera exportar todo el historial clínico se firma completamente por una autoridad del establecimiento exactamente igual que ahora mismo se hace cuando se entrega un expediente físico lo entrega alguien que tiene la autoridad para hacerlo y le da fe de que todo ese fajo de papeles efectivamente es el expediente completo ¿ok? o una copia de él si son personas que no están autorizadas por el consejo superior de salud pública entonces lo que se puede hacer es que las instituciones públicas puedan certificar esa función que va a realizar esa persona de cara al paciente por ejemplo en el caso de las personas que crean los expedientes en las unidades de archivo o de estadística documentos médicos pues ellos no están en el consejo pero hacen cosas que van al expediente por ejemplo registrar nombres apellidos género etcétera entonces las firmas electrónicas en este caso se certifican solamente por la institución ¿ok? Ingeniero yo tengo una consulta con mucho gusto cuando hay una suspensión en el ejercicio de la profesión en el caso de los médicos por una sentencia condenatoria realizada por un tribunal ¿verdad? ¿cómo hace el consejo superior de salud pública para bloquear o que esta persona ¿cómo haría? para que no siga ejerciendo y que esa firma electrónica no sea válida ¿verdad? porque ha sido suspendido en su profesión durante un periodo de tiempo buenísima pregunta muchas gracias cuando se las autoridades que certifican firmas también tienen la potestad de revocar el certificado de una firma en particular ¿qué quiere decir eso? la herramienta de expediente clínico electrónico va a tener que verificar en un directorio digamos que es una base de datos ¿sí? que guarda esas firmas revocadas o esos certificados revocados que la firma electrónica no está incluida dentro de esas revocadas ¿sí? o sea es un poquitito más sofisticado que solamente validar que la firma que me presentan para firmar o para entrar al sistema es válida y tiene certificados yo tengo que ver si no lo hago en este momento porque a lo mejor es un poquito lento de vez en cuando yo tengo que verificar que todos los certificados que yo de las personas que están entrando a mi sistema no han sido revocados por lo menos diariamente ok gracias es un proceso que está contemplado dentro de la firma electrónica la revocatoria del certificado para esos casos ¿verdad? o por ejemplo se me perdió se me perdió se me perdió lo siento se me arruinó el chunche donde yo tenía la firma ¿qué hago? no sé dónde está pues igual que cuando se pierde la tarjeta de débito ¿qué haces vos? inmediatamente te vas volando al banco o llamas o mandas un mensaje o whatsapp ahora afortunadamente ya todo por whatsapp cancelenme esa tarjeta de débito ¿qué hace el banco con la tarjeta de débito? envía esa solicitud de revocatoria o de anulación a la red a la cual pertenece esa tarjeta si es visa si es mastercard si es american express y queda registrado en los servidores de estas tarjetas que esa tarjeta ya queda anulada igualitito ¿ok? los bancos cuando alguien va a pagar con una tarjeta chaveleada ¿verdad? que ha sido cancelada siempre antes de autorizar las operaciones validan que esa tarjeta está vigente pues exactamente igual ¿quedó clarillo? sí gracias chévere muy bien resumen para que ya pasemos a que nos quedan 15 minutos y quiero hacerles un par de ejemplitos cada persona obtendrá o generará su propia clave privada y pública ¿sí? hasta ahí todo bien luego la llevamos a un lugar para que me pongan el sello electrónico o el certificado Consejo Superior de Salud Pública o la institución en la que yo trabaje o lo que sea ¿ok? en el caso estas son las públicas pero en el caso privado pues tendrá también su posibilidad luego esa firma se va a usar para entrar al sistema de expediente clínico electrónico o para hacer cualquier acción por ejemplo si yo si la herramienta me exige que todo lo que yo hago en la consulta lo firme digitalmente pues perfecto que me sale un dialoguito meta usted ahora mismo su firma electrónica ponga su contraseña firmado chao para adelante eso puede ser con el expediente puede ser con las recetas a la farmacia etcétera todos esos documentos firmados quedan guardados en el expediente clínico del paciente eso puede ser un sistema de gestión documental o puede ser la propia herramienta de expediente clínico electrónico ¿ok? y lo que yo quiero con lo que quiero terminar en este momento es con un ejemplo práctico de cómo se usa la firma electrónica para esto que hemos estado hablando no con un expediente clínico electrónico lamentablemente no tengo yo una herramienta de expediente clínico electrónico aquí el demo que estuvimos viendo el otro día pues han eliminado el uso de firma electrónica porque solamente para entrenamiento ¿verdad? pero más o menos se van a dar cuenta cómo funciona este asunto muy bien les voy a enseñar unas cosillas para empezar vamos a utilizar una herramienta muy 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 sencillita solo voy a poner por aquí un segundico para que vayan viendo aquí estamos viendo una ventana ¿verdad? de mi computadora donde hay un documento importante ¿sí? este documento que tiene pues nada solamente perdón vamos a ponerlo grande es un documento aquí podría tener la biblia en pasta no importa es un documento en pdf que quiero firmarlo ¿ok? lo primero que voy a hacer con él es que lo quiero enviar a una persona y necesito que esa persona garantice la autenticidad de este documento y que lo he firmado yo ¿ok? muy bien voy a utilizar una herramienta luego vamos a hacer otra cosa pero lo primero que voy a utilizar es una herramienta que yo tengo en mi sistema operativo que se llama Cleopatra yo uso linux pero como esta ahí para todos los sistemas operativos ¿verdad? muy bien voy a crear una llave pública y privada ¿sí? aquí nuevo par de claves en este caso le voy a poner Karen García Karen eso me lo puedo inventar no hay problema muy bien ¿se dan cuenta? me pide una contraseña esa contraseña es la que va a proteger la clave privada ¿ok? le voy a poner Karen 1 Karen 1 la calidad no es muy buena pero bueno no importa sí, no importa no te preocupes eso es solo de ejemplo tarda un ratito en generarla y te dice bueno ya tienes un par de claves muchas gracias ¿ok? aquí tengo la clave una clave que está asociada a Karen García yo dije que era Karen García como pueden ver eso es una firma electrónica simple nadie puede confiar en eso del todo porque yo puedo suplantar la identidad de Karen ¿ok? ¿qué voy a hacer yo ahora? bueno voy a firmar y cifrar este documento importante como Karen ¿ok? ¿qué quiero hacer? firmar este documento que tengo aquí ¿ok? importa esto ¿quién lo quiero firmar? aquí si yo tuviera varias firmas varias claves pues me saldría todas ¿verdad? lo voy a firmar como Karen García ¿sí? muy bien ¿qué me pide? la contraseña nadie puede firmar usar mi clave privada sin la contraseña el documento ha sido firmado ¿qué tengo aquí? este documento obvio yo esto ya no lo puedo abrir así como está ahorita así se mira esto no tiene absolutamente nada de inteligible es un galimatías de números porque está cifrado ¿ok? muy bien en este momento voy a eliminar bueno les tengo que enseñar una cosa ¿cómo se ven la esa ya esa clave privada y esa clave pública ¿ok? voy a exportar la clave pública y voy a exportar la clave privada para enseñársela pre-nasty me pide la contraseña nadie puede usar mi clave privada sin saber la contraseña ¿ok? no no lo ha creado bien no apareció ahí ahora sí muy bien gracias muy amable ven que aparecieron dos archivitos aquí Karen privada y Karen pública ok vamos a abrir así se miran aquí adentro de este chorizo de letras y números está el nombre de Karen García y está el correo electrónico que yo puse ¿ok? y esta es la llave que yo le daré a las personas para que puedan firmar documentos y me los puedan enviar me los puedan enviar de vuelta y yo pueda garantizar que son realmente auténticos ¿ok? para demostrarles eso lo primero que voy a hacer es eliminar esta clave ya Karen hizo el documento y demás ¿verdad? ahora voy a ser yo yo mismo esto lo hice como si fuera Karen pero ya no voy a hacerlo más lo borro voy a generar mis propias llaves ¿ok? lo voy a crear muy bien está perfecto mi contraseña tiririri listo y ahora va a ir Karen y me va a compartir su clave pública para que yo le yo pueda enviarle a ella documentos firmados ¿ok? y ella garantice que efectivamente son reales ¿qué debo hacer entonces? esta llave pública un momentito la voy a poner por aquí en ventanita esta llave pública me la manda Karen ¿ok? importar el certificado público de Karen detalles muy bien ¿sí? solo quiero ver una cosa ven que pone no está certificado yo voy a certificar este este lo voy a certificar quiere decir que lo voy a reconocer ¿sí? como pueden ver aquí aparece una huella digital yo me puse de acuerdo con Karen cuando ella me manda la clave pública ella me está enseñando en la pantalla este chorizo de letras y números ¿sí? y digo así para evitar el ataque de hombre en el medio ¿ok? eso es fundamental para evitar ese ataque muy bien esta clave pública le pertenece a Karen excelente lo voy a certificar para mí certificado le tengo que poner mi contraseña para saber que soy yo el que está dándole validez a esa importación ¿ok? listo en este momento el certificado ya está importado yo ya puedo hacer ahora voy a enviarle a Karen este documento que ella me firmó o quiero saber si este documento que ella firmó realmente le corresponde a ella entonces puedo hacer descifrar verificar y aquí me sale ese documento está firmado válido por Karen García y esa firma ha sido validada por ti en tal momento ¿ok? ¿vieron cómo funciona? ¿alguna duda con eso? ¿todo bien? disculpa Karen que te suplante no hay problema muy bien esto sirve como vieron única y exclusivamente para intercambiar información y garantizar la autenticidad y la integridad y todo eso pero no es confiable por eso eso está hecho a base de firma simple no es confiable ¿ok? ahora les voy a enseñar cómo funcionan los mecanismos de firma confiable ¿ok? no vamos a tardar más de tres minutos para que no yo sé que ya es tardecillo pero creo que vale la pena enseñárselo es un poquito más sofisticado ¿ok? entonces para eso voy a utilizar unas herramientillas en texto ¿sí? no le hagan caso a los comandos porque en realidad no tienen por qué aprendérselo pero sí me interesa que ustedes vean cómo funciona muy bien voy a abrir una herramientita por aquí que es una terminal solamente voy a hacer que esto se vea un poquito más grande porque así está un poco pequeña la letra ¿verdad? voy a hacer exactamente eso mismo que he hecho con ventanitas y botoncitos y todo lindo ¿verdad? para que nadie se líe pero ahora lo voy a hacer con unos comandos porque voy a simular que soy una autoridad certificadora ¿ok? voy a generar una clave pública una clave privada para mí voy a generar también una clave pública y una clave privada para el ministerio ¿ok? y voy a certificar la llave privada mía con ese certificado del ministerio voy a firmar un documento con mi llave ya certificada y voy a demostrarles a ustedes cómo podemos verificar que esa firma electrónica es casi auténtica porque esa autoridad certificadora me la acabo de inventar me la voy a inventar en este momento ¿ok? si fuera una autoridad certificadora de verdad se vería bien bonito ya van a ver bueno lo primero vamos a hacer mi llave privada se hace con este comandito aunque se hace con un comando siempre te va a pedir una clave ¿ok? esta es la clave que va a proteger la llave privada y la tengo que volver a repetir por supuesto no la ven si no menudo chiste ya tengo en este momento aquí esta llave privada ¿sí? chévere a partir de esa llave privada voy a generar una llave pública para poderlo hacer me pide la contraseña listo ya tengo llave pública esta es la que yo enviaría a las personas lo que vimos ¿verdad? que me quieran enviar cosas y todo muy bien ¿qué voy a hacer ahorita? voy a generar la llave pública y privada de la autoridad certificadora ¿sí? en este caso del ministerio ¿me pide una clave? ¿sí? por supuesto esta clave pues obviamente solamente la podría tener el responsable del ministerio de manejar las llaves privadas ¿ok? muy bien ya tengo una llave privada ahora voy a generar es un poquito diferente un certificado a partir de esa llave privada ese certificado es el que me va a permitir después autenticar las firmas electrónicas cuando son certificados te pide una serie de datos que es lo que estamos viendo ahí que son obligatorios y otros son opcionales en primer lugar el país ¿ok? ¿en qué estado estás? ¿o qué departamento? San Salvador localidad San Salvador calle Arce ministerio de salud ¿cómo se llama el departamento que está haciendo esto? pues se llama dirección es una cosa que no podemos no se pueden poner tildes o se vuelve loco de tecnologías ya le iba a poner la tilde listo muy bien se llama firma electrónica no certificado mejor certificado electrónico mensal firma arroba salud punto go punto sb listo ya tengo un certificado con el cual puedo autenticar firmas otras firmas ¿ok? muy bien en este momento voy a hacer la autenticación ¿ok? llega el doctor Carlos Juan Martín Per y lo que quiere es llega con su firma ¿verdad? dice quiero que le pongas el certificado porque voy a trabajar en ¿qué? en el hospital San Pedro Absoluta muy bien obviamente eso se hace conmigo delante la clave que me está pidiendo es mi clave ¿verdad? nadie va a poder certificar mi clave si yo no le doy permiso así que pongo la contraseña de nuevo tengo que aportar información de la persona a la que estoy generando el certificado ¿ok? se ve aquí le vamos a poner Usolután por poner algo Usolután Hospital San Pedro que se yo consulta externa ¿cómo se llama usted? doctor Carlos Juan Martín Pérez C Martín ahí ya usó Salud Go Sb y esos son opcionales no hacen falta muy bien ¿qué tengo ahora? aquí ya tengo una llave privada ¿ok? que se llama mi llave privada .key llave privada CSR solo falta un pasito más para que sean utilizables ¿ok? este es el certificado y ahora vamos a firmarlo ¿ok? en este momento voy a firmar este certificado con la autoridad del ministerio aquí me está pidiendo la clave del ministerio esto lo hace la persona ya para darle autentidad y por último por último voy a generar este certificado ya firmado ya autenticado en un formato que se puede utilizar para firmar documentos que es lo que yo quiero ¿ok? voy a firmar la firma digital de Carlos Juan Martín Pérez ok la clave privada mía y le puedo poner otra clave ¿sí? a este este archivito lo puedo lo puedo proteger con otra clave diferente muy bien este es el que hace la magia este P12 ¿sí? ahora voy a firmar un documento en PDF con ese archivo para eso bueno yo utilizo un yo uso LibreOffice yo no uso Office y tengo una extensión cita bien linda que sirve para firmar ¿sí? es esta que tengo aquí se llama PDF Signer entonces yo agarro te doy un paquecito en arrancar sale esta ventanita y me dice póngame aquí su firma ¿ok? voy a verificar que efectivamente está el P12 firma certificada P12 ¿ok? si no lo puedo buscar por acá ¿cómo se llama el PDF? vamos a ver documento importante listo quiero que la firma se vea sí fírmalo por favor quiero ver ah ¿qué pasó? ¿vieron lo que dijo? sorry sorry pero verifique que el password es válido ah papá no le puse la contraseña con la que protegí el archivo fírmalo porfis ahora sí firma electrónica generada muy bien ¿qué es lo que tengo ahorita? ¿se acuerdan del documento importante ¿verdad? ese es el documento súper importante pero sin nada de firmas y este es el documento importante pero está firmado ¿qué tiene de diferente? visualmente puedo ver que se le ha agregado algo así yo no le puse ustedes vieron que yo no le había puesto doctor Carlos Juan Martín Pérez eso está dentro de la firma ¿ok? y aquí dice que esté firmado digitalmente por tal yo no me puedo no me puedo creer esto solamente ¿ok? este visor que yo estoy usando en este momento de PDFs lamentablemente no hace ningún tipo de validación de firma electrónica pero puedo abrirlo con otro que sí lo hace ¿ok? voy a abrir este PDF que no tiene la firma con Adobe Reder que es un visor típico de PDFs y demás como pueden ver el documento normal no tiene nada ¿ok? ni sale ningún mensaje ni nada ahora voy a abrir el que sí está firmado a ver si lo presenta bien chico eso es aquí salió otra cosa diferente ¿pero qué pasa? miren lo que dice una firma tiene problemas ¿ok? no es tonto veamos este documento ha sido firmado por el doctor Carlos Juan Martín Pérez ¿ok? sí efectivamente ¿pero qué pasa? lo siento la validez de esta firma no es conocida ¿por qué? porque esa autoridad certificadora con la que yo certifique la firma me la acabo de inventar ¿sí? él tiene el Adobe tiene internamente una base de datos de las autoridades certificadoras en El Salvador llegará un momento en el que te digan si usted quiere verificar firmas digitales de El Salvador usted tiene que instalar en su computadora la información la firma de esa autoridad certificadora la clave pública para poder validar firmas electrónicas que hayan sido certificadas por esa autoridad ¿ok? pero por lo menos si puedo ver los detalles de la firma electrónica ¿ok? la firma le pertenece al doctor Carlos Juan Martín Pérez ¿quién? ¿de dónde es? del Hospital San Pedro ¿quién autorizó esa firma? el certificado electrónico del Minstal el Ministerio de Salud ¿por cuánto tiempo? pues ahí yo le puse unos cuantos días no sé qué entonces la firma es correcta lo que no es correcto es la autoridad certificadora que él no la reconoce ¿ok? pero el documento ya es firmado digitalmente y con todas las garantías ¿de acuerdo? vieron que no es tampoco la cosa más complicada lo único que que será que se hará en el futuro es que yo generaré mi firma o iré a un lugar ¿verdad? y le pediré que me den mi firma electrónica me darán un dispositivo que tendrá la clave pública la clave privada y ese dispositivo lo tendré que llevar a otro sitio ya esa firma que me den ya estará certificada como auténtica por parte de la autoridad certificadora central del país ¿ok? ya dirá si la persona Carlos Juan Martín Pérez es el propietario de esta firma electrónica pero luego ya para el uso en diferentes lugares ¿verdad? como expediente clínico electrónico pues la tendré que certificar adicionalmente con quien corresponda Ingeniero una consulta cuando usted generó en la entidad que autorizaba la firma electrónica usted puso específicamente el lugar donde iba a laborar y en qué espacio si yo me lo inventé no, sí mi problema lo que mi pregunta es que si hay un traslado de ese médico a otro lugar digamos que de su lutano traslada a San Salvador digamos entonces eso se tiene que modificar sin duda alguna hay que volver a generar un certificado la clave privada no pero como usted vio lo que yo hice fue generar mi clave privada todo bien y hubo un comando en el que yo le dije voy a generar un certificado a partir de mi clave privada y fue donde yo le agregué donde trabajo entonces si a mí me trasladan yo tengo que ir con mi clave privada ¿verdad? al lugar donde yo voy a trabajar y decirle por fin sellanme que yo voy a trabajar aquí van a verificar mi contrato y lo que sea y van a volver a generar un certificado yo voy a autorizar la generación de ese certificado con mi clave y lo van a certificar ¿sí? le van a poner el sello ok gracias eso hay que hacerlo con cada vez en cada lugar que yo trabaje efectivamente bueno a lo mejor lo que pueden hacer es para que nos vamos a complicar autorizamos al doctor X a trabajar en el ministerio de salud wherever pero eso no es lo normal porque esto tiene que tener algún tipo de asociación con la persona jurídica que me contrata ok también no me contrata como doctor del hospital X el ministerio de salud me contrata el hospital porque tiene su propia personería jurídica diferente es el primer nivel en el primer nivel sí es otro es otro rollo pero en el caso hospitalario cada hospital nacional tiene su propia personería así que así tendrá que funcionar gracias con mucho gusto muy bien pues hasta aquí llegamos pues ya se nos hizo tardecillo esto sería el final amigos y quedo a vuestra disposición por cualquier pregunta con respecto a lo del bitcoin y demás que creo que ya más o menos lo expliqué ¿verdad? lo ideal sería que cada quien pueda tener su propia billetera no custodiada de tal forma que puedas mantener tu clave privada bajo tu control y tu dinero bajo tu control ok tu bitcoin ahora tengan mucho cuidado porque lo que el gobierno va a ofrecer no es bitcoin realmente el bitcoin solo va a servir como para transar desde un país a otro el gobierno está pensando aunque tampoco se sabe de manera fehaciente ¿verdad? no lo hemos visto no está el reglamento de la ley utilizar algo que equivalga a los dólares o sea te va a dar estampitas por tus dólares ¿sí? algo que se llama tokens y hay varios que ya existen tether ucdt en fin hay varios pero en realidad lo que tú guardarás en tu billetera podrán ser bitcoin como tal la moneda criptomoneda bitcoin o un equivalente a dólares que supuestamente tú puedes ir a un cajero y te lo van a devolver así íntegro ¿verdad? pero eso está por ver y sobre todo está por ver si qué tipo de certificado digital van a usar lo que se sospecha es que van a crear un certificado digital propio que se va a llamar colon dólar y eso tiene una serie de implicaciones muy graves porque podrían estar creando colon dólares que no están respaldados 100% por dólares de verdad y eso no le va a gustar mucho al organismo emisor de dólares reales ¿verdad? que es el tesoro de los Estados Unidos entonces todo ese mecanismo de cómo va a funcionar realmente Bitcoin definitivamente hay más dudas que certezas lo único que se sabe es eso que están instalando 200 cajeros y que van a crear 50 sucursales y ya y no se sabe nada más solamente salió ahí como que habían alguien había compartido un esquema de las empresas que van a estar involucradas en todo este mecanismo por supuesto nadie sabe quién las contrató por cuánto se contrataron dónde están los procesos de adquisición o de competencia para eso como siempre este gobierno pues lo hace todo de manera muy oscura y bueno ahí están trabajando se sabe que los cajeros son de una marca que se llama Athena como los de Bitcoin Beach y ya y todo lo demás es pura suposición y bueno ahí hay que creerle supuestamente al señor presidente y sus tweets al señor ministro y sus tweets y sus declaraciones diciendo que no es obligatorio cuando la ley dice que sí es obligatorio aceptar Bitcoin yo mi sugerencia definitivamente es que nunca jamás en la vida instalen Chivo Wallet esa es mi sugerencia no lo hagan si ustedes quieren estar a salvo de cualquier volatilidad de esa moneda y demás no la instalen para que ustedes puedan apelar al artículo 12 de la ley en el cual dice que si tú no tienes el medio para recibir Bitcoin no lo tienes porque aceptar que es el truquito que usó el ministro de Hacienda que lo puedes recibir pero no aceptar pero solamente si demuestras que no tienes cómo recibirlo ok no te pueden exigir que vos instales una billetera obviamente pero en el momento en el que tú caes con los esos 30 dólares que dices que te van a regalar en la Chivo Wallet y vas a instalar la Chivo Wallet al gobierno ya le va a quedar registrado que tú tienes los medios para recibir Bitcoins entonces mi sugerencia es que si ustedes no están de acuerdo con esa medida yo no estoy de acuerdo con esa medida con esa moneda no instalen absolutamente nada ningún tipo de billetera por lo menos no la del gobierno a que le gusta utilizar ese tipo de criptoactivos para hacer inversión muy arriesgada porque cambian de valor de manera super volátil entonces instalen otra billetera como Moon Moon Wallet que esa sí es propia tiene su llave privada queda bajo su control pero no la del gobierno o por lo menos no hasta que no tengamos claro realmente cómo va a funcionar y en este momento no se sabe nada ¿sí? bueno pues hasta aquí llegamos cualquier cosa bueno ahí tienen mi contacto ¿verdad? con mucho gusto les podemos aclarar cualquier duda creo que tienen una tarea por ahí que hacer para cumplir con el curso ¿verdad? con el diplomado en la misma página se lo voy a enseñar por ahí está aquí en la pestañita esta la entrega de la tarea así que ya creo que hasta el 31 de agosto tienen para entregarles así que ánimo supérenlo y que tengan mucha suerte pasen feliz noche muchas gracias feliz noche ingeniero igualmente espero que les haya gustado que hayan aprendido claro que sí muchas gracias feliz noche a todos gracias 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 gracias